Hola que tal amigos, buenas noches, bienvenidos, aquí estamos para presentarles el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio estamos de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde a través de emisora Claridad 10.20 en el AM y los domingos en vivo en directo aquí por Tele Antioquia TV en grande. Y todas las transmisiones de fútbol, hoy estuvimos transmitiendo Nacional, Deportes Tolima, Nacional perdió 1-0 con el Deportes Tolima. En otros juegos, porque esto inició anoche, Millonarios empató con la equidad en Techo 1-1 y hoy el Santa Fe empató con Jaguares 0-0 en Montería. El partido de Junior América será en el Pascual Guerrero el día de mañana. Bueno, y hoy ganó Leones, empató Leones, había ganado en la semana 4-1 a Llaneros, hoy empató 0-0, hizo 4 puntos. Se ha clasificado ya el nuevo invitado a la A, se llama Leones de Itagüí. Felicitaciones a la gente de Itagüí, a los Mario Bedoya, al alcalde, todo el esfuerzo que hicieron y para la envidia de muchos, porque ya hay gente diciendo, ¿cómo así Antioquia con 5 equipos? Con Nacional, con Medellín, con Envigado, con Águilas de Río Negro y ahora con los Leones de Itagüí. Tenemos 5 equipos, con los 5 vamos a enfrentar el torneo el próximo año. Así que, una gran felicitación. Estuvimos anoche también en el Parque de Envigado, porque anoche fue un regalo inolvidable, Festival de Navidad, prendieron las luces desde el 24 de noviembre, de noviembre se prendieron las luces en Envigado, espectacular, llevaron a nuestro amigo Fernando González, del Combo Quenota, estuvo Sebastián Yata, eso fue una locura en el parque, todo totalmente gratis, como le gusta a un amigo mío, y la gente disfrutó. Y la verdad que pasamos un buen tiempo, felicitaciones al doctor Raúl Cardona, a su esposa, que fueron los anfitriones del evento. Y anoche también estuvimos en los 20 años de los del sur, estuvo el grupo de los del sur, en la tribuna sur del estado de Tanaxu y las dos, celebrando los 20 años, con Enri Fiol y con Centeno, ¿cómo se llama Juan Carlos Centeno? Juan Carlos Centeno. Y llevaron, trajeron un grupo de Argentina, muy bueno, de rock, de rock, de rock. El grupo Dos Minutos de Argentina, muy bueno. Felicitaciones Pipe, felicitaciones Raúl, todos los surreños realmente se le hicieron, la atención fue extraordinaria. Estuvo el presidente del equipo Atlético Nacional, el doctor Andrés Botero, que llevó camisetas, regaló, y llegó un momento en que se emocionó mucho y también regaló una moto, eso fue una cosa espectacular. Felicitaciones, su anoche. Ya vamos a hablar de estos temas acá en el Superdebate. Joana, buenas noches, nos alegra tenerla nuevamente, Joana. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches también, me encanta estar aquí nuevamente con todos ustedes. Bueno, le cuento que Colombia se coronó por segunda vez consecutiva en los Juegos Bolivarianos que finalizaron ayer en la ciudad de Santa Marta y pues nuestro país quedó con 213 oros. Y la sumatoria, la sumatoria entre oros, plata y bronce quedó en 413. Y pues en segundo lugar, en los Juegos Bolivarianos quedó el país anfitrión Venezuela y en tercer lugar quedó la comitiva chilena. Bueno, oye, un aplauso para... nosotros aplaudamos los colombianos porque es que... nos ganamos los... y eso no es culpa de nosotros, ganamos, ganamos sobrado los Juegos Bolivarianos. Bueno, ahora sí, tenemos premios, Joana, entre las personas que lo llamen esta noche. Así es, Rafa, esta noche estaremos sorteando diferentes premios. Las líneas telefónicas son el 232-4604 o el 018-050-5015. Les recuerdo que esta línea que aparece en pantalla es totalmente gratuita si usted se encuentra fuera de Medellín o fuera del área metropolitana. Esta noche estaremos sorteando entre las personas que nos llamen unos espectaculares zapatos Converse que nos trae tiendas Fusion. Además, en Fusion puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. También estaremos sorteando para los hinchas del Medellín este espectacular balón que laboran las madres cabezas de familia de Granada, Antioquia. Y esta noche también hechito dos herramientas manuales de calidad nos trae esta espectacular herramienta ideal para constructores. Si usted es constructor, llame ya al 232-4604 porque estaremos sorteando este detector de superficies. Si usted va a hacer una construcción, un arreglo, este aparatico le muestra qué tipo de redes se encuentran detrás de la superficie, redes eléctricas de gas, acueducto. Es súper práctico o si no, usted también se puede acercar a partir de mañana a Hechitools, herramientas manuales de calidad. Desde el cuarto estaremos sorteando este espectacular detector de superficies de la marca Skill de Hechitools, herramientas manuales de calidad. Y también entre las personas que se comunican a nuestras líneas estaremos sorteando estas dos hermosas billeteras que nos trae siervo marroquinería, piezas de arte, hechas cuero. Gracias, Joana. Seguimos en el superdebate y a esta hora le damos la bienvenida al hombre que está monitoreando el Chávez, interactuando con todos los cibernautas y tiene la pregunta de hoy, de hoy. Rafa Gol pensando en grande. Don Elkin Labo, buenas noches. Bienvenido, Elkin. Buenas noches, don Rafagol. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, para todos los televidentes de Antioquia, de Colombia, del mundo, el saludo muy cordial. Recuerde nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-linares. Tenemos también nuestra cuenta en Instagram, arroba rafagol-linares. Rafagol al aire, nuestra cuenta en el Facebook. Y una cantidad de tecnología al servicio de todos ustedes, nuestras redes sociales. Hoy la pregunta, pensando en grande con rafagol a propósito de la barra de Atlético Nacional Los del Sur, ¿cuál fue el año de fundación de la barra Los del Sur? Y la fecha, muy sencillo, señoras y señores, la barra que ha celebrado este fin de semana cumpleaños y que en estos días será la fecha oficial del cumpleaños de la barra más grande de Atlético Nacional, una de las más importantes del continente. A propósito de Atlético Nacional, sí es cierto, el equipo sigue sin jugar bien y hay algo sobre todo que llama poderosamente la atención con los jugadores que tiene Atlético Nacional. Llega un antirécord, esto es antirécord, cuatro partidos consecutivos sin ganar y sobre todo sin marcar gol, que es lo preocupante para un equipo que tiene la nevera llena en cuanto a jugadores ofensivamente hablando buenos y se están muriendo de hambre. ¿Qué pasa con el técnico de Atlético Nacional, Lillo? Que sigue no experimentando, esto es más bien inventando, porque hoy Bocanegra el carrilero lateral por derecha lo pone por izquierda, porque Nieto no sabe en qué posición está y porque en Atlético Nacional veo que se están desvalorizando los jugadores que son campeones de la Libertadores actualmente y con esa forma de jugar del técnico, creo que los está comprometiendo. Y de Independiente Medellín también, señores, directivos, o alas yo tuviera plata, pero es que en el fútbol, cuando usted invierte bien, recibe bien. O si no, mire, don Rafa Gol Junior, invirtió dos buenos jugadores, estadios llenos, el equipo bien y Nacional que ha invertido también ha sido ganador de Copa Libertadores. Lissi como técnico, que es el que más suena, no me gusta, señoras y señores, porque no ha ganado nada, al Medellín como equipo grande hay que exigirle y empezando por los hinchas de corazón de Independiente Medellín que se manejan muy bien. Mucho análisis, este es el súper debate con los temas polémicos del día. Bueno, muy bien, y esta noche vamos a hablar y vamos a mostrar qué es el Inder por dentro, qué hace Indeportes Antioquia, qué hace Indeportes Antioquia. Indeportes Antioquia, estuvimos esta semana a propósito realizando nuestro programa en Indeportes Antioquia con el doctor Hernán Elegalde, y su comoditiva, y en esta noche vamos a ver realmente un informe. Tenemos dos informes sobre lo que ha sido el balance este año, que es muy positivo para Antioquia y, desde luego, lo que es la institución por dentro. Pero esto será en algunos momentos. Les quiero decir que tengo camisetas ya. Nos llaman y las personas que nos escriban, estas son las camisetas de fin de año, las últimas que vamos a regalar, les damos tiempo para que empiecen a escribir. Tenemos la camiseta del Atlético Nacional, escriban al superdebate.com, se pueden ganar esa camiseta. Tenemos también la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, tienen que escribir el superdebate.com, y nos dicen lo que quieran ahí en el mensaje, y entre los que escriban vamos a sortear. Tenemos otra camiseta que vamos a sortear, la de Millonarios, que está ahí en los play-offs. Escriban, escriban, el superdebate.com, y tenemos otra camiseta que vamos a estar entregando, la de Junior de Barranquilla, ¡qué maravilla! Con la que juega de visitante, el Junior. Esta camiseta jugó esta semana y perdió. Y aquí vino en Medellín y ganó, así que escriban al superdebate.com, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica, y a esta hora el debate lo presentamos al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo, en el Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas. Y... Miren, miren, las vitrinas. ¡Qué vitrinas son de lujo! Lindísimas, hermosas. Exhiba, Unicente, con lo mejor, Centro Comercial, Metro Hueco, Local 107, PBX, 448, 2388, negocio que se respete, tiene que tener una vitrina de estas, de lujo. Y también, estamos a nombre de lo mejor, en esta época regale para Navidad lo mejor, Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Y la mejor publicidad en los estadios, es con Global Sport, líder en mercadeo deportivo, y de entretenimiento, Global Sport. Bueno, seguimos, en el super debate, los temas de última hora. Y hay noticias de última hora, a ver, Don Elki, la voz. Señoras y señores, en el reinado aquí, informamos de todo, Colombia quedó de virre, reina, Doña Laura González, señorita, Colombia quedó de virreina, Jamaica, primera princesa, y la reina, Sudáfrica. ¿Sudáfrica? En el universo. Sí. Bueno. Claro que está presentando el mismo señor, Esperemos que se haya equivocado, que se equivocó hace dos años. Esperemos que se haya equivocado un man. De pronto. Sí, porque ya no la hizo una... Oiga, y lo siguen dejando ahí, después de semejante equivocación tan mayúscula. Pregúntale a Trump, ¿por qué lo deja ahí? ¿Ah? ¿A qué pregunta el Trump? ¿Por qué es el dueño del reinado? Bueno, bueno, ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica, y le presentamos a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos parecen entre moscas, por eso nos va a decir por qué perdió a Atlético Nacional. Sí, tiene que decir por qué perdió a Atlético Nacional. Escuché más verdades a la hora. Pequillo se equivocó en la escogencia de la nómina, en los cambios. Señor González, buenas noches, bienvenido al supermercado. Buenas noches, señor director, buenas noches para todos, para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Sí, como es de fácil, ¿no? El culpable es el técnico. Hay muchas teorías. Sí. El culpable es el técnico. ¿Por qué tengo que echar a todos? Echando a una regla el problema, otra de las teorías que hay. El culpable es el técnico. Yo me hago una pregunta, hombre. Los niveles de los capos del Nacional, de la gente que lidera Nacional, están acordes en este momento con su trayectoria. El partido... El único que se mantiene en nivel se llama Franco Armani. Sí, señor. Alexis Enríquez, Magneli Torres, Aldo Leao Ramírez, hace rato que se perdieron. Señor Osorio, y si estoy preocupado hoy... Habla de la hinchada de Nacional, que usted le cree mucho. ¿Qué hacemos? Si el mayor problema de Nacional es Lillo. Habla de la hinchada de Nacional, que a usted le cree mucho, y se la arrodillan. Hable pues... El mayor problema de Nacional es Lillo. Hable, sigue la cámara con él, que yo no intervengo más. Pero, ¿cómo así que cada que voy a intervenir, el señor tiene que meter la cucharada, entre otras cosas, en un debate de algo que no tiene por qué importarle? Porque usted tiene problemas más graves que lo que tiene Nacional. En un debate en el cual él no tiene que decir absolutamente nada, porque no debe importarle. Si tuviera vergüenza, estuviera dedicado a su deportivo independiente, Medellín, que en este momento no existe, no existe en el fútbol colombiano. No existe. Si tuviera vergüenza, no existe. No existe. En este momento en Colombia, yo equipo con los que existen, los demás no existen. Entonces, ocúpate de tu problema, o si quieres hablar de nuestro problema de Nacional, ya que la hinchada verde te cree tanto, sigue tú, toma la palabra. No, diga que hay equipos eliminados, pero que no existen, no puede decir eso. Eso no lo puede decir un periodista, pero esta no puede decir a esta hora que un deportivo Cali que tiene ciento y pico años no existe, que Medellín que tiene ciento y pico años no existe. El que esté eliminado no existe. Y nadie se ocupa de él. Está eliminado. Y nadie se ocupa de él. Está eliminado. Por eso, ocúpate vos de él para que existas. Te vas a ocupar de él. Espero que cuando Nacional esté eliminado, yo le diga no existe. ¿Cómo así que no existe? Tampoco existe. Voy a seguir con el cuento, si es que el caballero deja puesto. Ya la historia no vale. Le pido... Y este man se meta a cortar a todo el mundo. Entonces yo sí pues espero que... Consejo Rosario, le solicito el favor, me deje terminar a González. ¿Qué es ahí? Que ya usted tiene derecho a hablar del Medellín, que sí existe, por supuesto. Está eliminado. Claro, esa es. Siga, señor González. Bueno, volviendo con el tema. Hace rato que hay niveles que no están acordes. No con el Nacional, con la trayectoria deportiva de ellos. Hace rato. Y hay un problema gravísimo. No se marcan goles. Y está bien, eso es un problema. Pero lo peor es que no se generan opciones. Es un problema muy delicado, que no se marquen goles. Y tan poquitas llegadas a la puerta, al contrario. Y la que tuvimos hoy, la que tuvieron ellos hoy en la cancha, tan clara, tan contundente, la desperdiciaron. ¿Adiviene qué? Yo le digo. Lo otro es, y esto sí es la parte que más me preocupa. Esta sí es la parte que más me inquieta. ¡Quieta! ¿Quiénes fueron los primeros que saltaron por el problema de las vacaciones de los jugadores? Los de Atlético Nacional. Y ellos jugaron como si quisieran irse ya de vacaciones. Nillo no tiene nada que ver con eso. Hoy jugaron como, ya voy a hablar de Nillo. Hoy jugaron como si quisieran irse ya de vacaciones. Hoy jugaron como ya, con el bronceador, y los tiquetes aéreos comprados y listos en la mano. Así jugaron hoy. Dos opciones, en noventa minutos, es muy poco para un equipo como Nacional. Y atención Lillo. Atención Lillo. Los jugadores andan con un cuento, en toda parte, que qué berraquera de técnico, que ellos lo quieren, que ellos lo adoran, pero lo están demostrando en la cancha, ese amor, y esa ternura, y ese cariño por el profesor Lillo. Lo están demostrando. Y Lillo no se ayuda. Lillo no se está ayudando tampoco. Y no se está ayudando porque anda confiando en su gente. Es hora que empieza a desconfiar, hermano. Es hora que empieza a desconfiar. Y empieza a cuestionar a varios, y a preguntarles qué les pasa, pero no me la han confiado, que qué berraquera. Sí, yo no doy a Nacional por muerto todavía. Porque Nacional tiene una cosa, que le falta muchos equipos en el campo. ¿Qué es la energía tiene? Nacional tiene una cosa, que entre los ocho actuales, no la tienen a la altura de Nacional. Categoría y jerarquía, para revertir situaciones complicadas. Pero la parte que yo estoy viendo complicadísima, es cuando fueron a exigir que sus vacaciones, a partir del 10 de diciembre. Y ellos jugaron para irse de vacaciones. Ellos jugaron. A ver, cuando se vieron con el agua el cuello, pudieron meterle a Tolima dos goles más, pero no fueron capaces. Porque no definen. No definen. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo dejan en Medellín, y esto sí es culpa de Lillo, esto es culpa de Lillo, a Rentería, y se la juega con Arley Rodríguez. Yo eso no lo puedo entender. Yo eso no lo concibo. Y él ve que el partido está complicado, y se queda muy tranquilo. Hoy Nacional jugando con hombres de punta. Le gana el Tolima como le da la cara. Bueno. Pero no, se demoró demasiado en los cambios. Y sí, Lillo tiene parte de culpa en esto. Y atención, Lillo, comienza a prevenirse, hermano, y a exigir cuentas, porque ese amor que dicen tener, no se ve en la cabeza. Una pregunta. ¿Enrique necesita bronceador? No creo. O sí. A ver, don Gustavo, soy yo. Buenas noches. Usted habla de Nacional, pero habla de Medellín, a ver, ¿qué está haciendo Medellín? Ya consiguió técnico. No. Deben de sacar más jugadores de los que ya salieron. A ver. Pues debieran de sacar más jugadores, aparte de los ocho, porque hay algunos que no hacen méritos para estar ahí. Por ejemplo, Cataño. Yo les pregunto a ustedes, ¿Cataño hace méritos para estar ahí? Pues parece que no. Gabriel Díaz, a quien no le vimos la cara, merece estar allí. Y hay otro jugador que medio le vimos la cara, medio le vimos la cara, y tampoco está para jugar en Independiente Medellín, que jugó como 30 minutos. Un tal muchacho de apellido Restrepo, volante, que trajo Juan José Peláez. Porque a Juan José Peláez puede que no le hayan funcionado algunos de los que él pidió. Pero otros, otros, vinieron de vacaciones también a Independiente Medellín. Bueno, pero hay un tema bien polémico, y es el del técnico. Porque me dicen que Luis Ubeldía, aparte de que pidió mucho para volver, arregló con algún equipo mexicano, o tiene ofertas de México. Y está, como decimos nosotros en el Argo Paisa, pinchado el hombre ahora. Pero, yo no sé, si uno les dice a los directivos, les hace este recorderis, Ubeldía entregó la Superliga, Ubeldía hizo mala Copa Libertadores, y hay algo que yo no le perdono a Ubeldía, haber perdido 4-1 con Deportivo Cali en una semifinal. Porque es que en una semifinal, una semifinal es otra cosa, y el hincha a esa hora, está pendiente, porque dice, estamos a un paso de la final, y vamos a perder miserablemente con el Cali 4-1. Pero voy al tema del técnico. Como el que más fuerza toma es Hernán Lisi, yo averiguaba y decía, ¿por qué quieren traer a Hernán Lisi al Medellín? Y entonces me dicen, y puede ser coherente esa cuestión, que es que el empresario que lo trae, es el mismo de Cano, y que él presiona, que para traer a Cano, le tienen que traer también a Hernán Lisi, porque Hernán Lisi es un perdedor de marca mayor, mire, el tipo es técnico desde 1907, ¿está de acuerdo con ese nombre? Desde 2007, oiga, desde 2007 es técnico, pero era asistente de Javier Torrente, pero ya cuando tomen equipos en propiedades de 2011, tiene este palmar, es horrible, esta carta de presentación que es funesta. 2011 dirige a Unión Comercial Perú, lo echan por malos resultados, luego pasa a Chile y a Unión Temuco, lo deja por allá también en la olla y lo echan. Viene al Once Caldas, perdón, viene primero al Deportivo Pereira, al Deportivo Pereira en 2015, y es segundo, no logra el ascenso con Deportivo Pereira. En 2016, septiembre, viene al Once Caldas, y lo echan el 4 de abril de 2017, y deja al Once Caldas, puesto 16. ¡Qué palmar es tan funesto! Y ustedes, señores directivos, no miran Google, hombre, yo me tomé el trabajo siquiera de mirar a Google, ya me aprendí en memoria la lección del señor Hernán Lisi. El peor técnico que pueda venir al Medellín es el señor Hernán Lisi. Por favor, cambien de opinión, hombre, o vendan el equipo, pero esto es increíble. Les aseguro que va a haber una manifestación si viene el señor Hernán Lisi, y me pliego a esa manifestación, porque no es posible que jueguen con la afición así. ¿Cómo es posible que venga un señor que lo único que tiene en su palmarés es derrotas? Derrotas y derrotas. Y ahora dirige por allá a Rubio Ñu en Paraguay. Por Dios. Pero le entiendo que... Oígalo. Yo le entiendo entonces... Invitando a la gente a que haga manifestación... Claro, a manifestación... A manifestación... En contra de traer a un técnico de estos. Es que Medellín... Pero lo que me parece terrible es que Constanzo es el empresario de Cano. Y está presionando para que le contrate... O sea, nada se gana Medellín contra él a Cano, que es un goleador, cuando tiene un técnico que realmente no brinda ninguna garantía. No, no, mire, mire. Hay un candidato... Está pidiendo manifestación... Vea, vea, hay candidatos... Para alterar el orden público. Hay muy buenos... No, hombre. Hay muy buenos candidatos... Vea, muy buenos candidatos... Y que creo que... Se vendrían a dirigir a Independiente Medellín de una. Uno, Eduardo Domínguez. Que con un buñuelo y dos bananos... Casi saca campeón de la Copa Sudamericana a... Huracán. A Huracán. Ah, no, y se están peleando con Nacional... La Copa Libertadores. Lo eliminamos a Libertadores. Lo eliminaron y eso porque echaron a un calvo... Que era un fenómeno en la defensa. Lo eliminamos. Y se enojaron y todo. Bueno, Eduardo Domínguez. Sin mucho, gran campaña en Copa Libertadores con Huracán. Dos, Oscar Pareja. También está que se viene ya a dirigir a Independiente Medellín. Y es triunfador en la MLS. Y un tercero puede ser Luis Fernando Suárez. Bueno, no es mi técnico Luis Fernando Suárez. Pero en este momento con equidad que es... Tiene también otro buñuelo y dos bananos. Está ahí peleando. Mire que... Y no te gusta... No te gusta a Lillo cuando le echemos de Nacional. ¿No te gustaría tener a Lillo en Medellín? No, Lillo no. Cuando le echemos de Nacional. Bueno, no, no. Yo no quiero... No, no, yo no quiero... Yo no quiero técnicos tan cantinflescos que uno no le entiende el discurso, hermano. Sí, claro. No, de esos técnicos... De esos técnicos a mí no me gustan. Atención. El hombre acaba de subvertir el orden pidiendo manifestaciones. Esta ciudad con harto problema. ¿Qué es? Los taxistas. ¿Qué es? ¿Cómo es que... Oye, el único llamado de atención que le hace a Lillo es... No, jálele las orejas a los jugadores. No. ¿Y a él qué? Ya, listo. Qué pena. Avanzo. Don Augusto Velosa. Buenas noches. A ver, y cuéntale. ¿En qué falló hoy Lillo? Bueno, don Rafa, televidentes, ¿qué tal? Buenas noches, indudablemente, pero permítame darle el advenimiento en la A, a Leones, ¿no? Indudablemente, hombre. A Juan Carlos Álvarez, su técnico. A Carlos Murillo Pipo. Al bendito Fajardo. A Freddy Garcés, que es el técnico. A los subvertidos que es decisivo en la contratación de jugadores para reforzar a esos jugadores jóvenes, el equipo profesional. Y a nuestro alcalde, León Mario Bedoya, allá en Itagüí, indudablemente, están de fiesta. El quinto equipo, como Rafa Colo lo decía. Y decían que Itagüí nunca tenía... Ahora, jugarán de Chico simplemente por cumplir. Es por cumplir partidos el 30 de noviembre, jueves, y el 4 de diciembre, de vuelta, los partidos por cumplir el equipo de Leones. Lo otro es lo de James Rodríguez, ¿no? La conmoción cerebral que sufrió ayer en choque con otro rival. Hoy, el dictamen médico del departamento de Bayern Múnich es de que fue una conmoción cerebral moderada que no podrá volver a entrenamiento durante esa semana, mientras acaba de recuperar físicamente nuestro James Rodríguez. Nuestra selección Colombia, que estamos a 200 días exactos del Mundial de Rusia. Este viernes el sorteo va a ver en qué grupo quedamos. Y bueno, ahí nos sostenemos en el puesto 13 de la clasificación mundial de la FIFA. De Medellín, hablando con el presidente Eduardo Melú, dice, ¿Queremos un técnico extranjero para Medellín? Yo voy, hombre. Ya voy para allá. Ya voy, ya voy para allá, ya voy para allá. Entonces, dice Melú, queremos un técnico extranjero que sea líder, que esté actualizado, ¿no? Ese no es lisi. Y de buenas campañas. Ese no es lisi. Ahora, yo prefiero, Rafa, y ya le hicieron llegar la oferta a la mesa de trabajo del Medellín, por ejemplo, un tipo como Javier Torrente, que tiene una experiencia con Bielsa. ¿Prefiero ese? Con Bielsa en el New Soul Boy, en el Olympique de Marsella hicieron un trabajo extraordinario. No, no, no. En Caldas hizo una buena campaña, pero sus reacciones con los árbitros, con sus jueces de línea, empujó por el juez de línea y lo explotó. No, él se fue cuando le desmantelaron. Le desmantelaron. Pero, pero, pero también tiene una reacción. Es un tipo, es un tipo interesante, Javier Torrente, que está libre en estos momentos. No tienen a la vuelta. Nacional, se habla de categoría y jerarquía, como dice González, tiene categoría y jerarquía. Pero hoy, si comparamos la nómina de Lillo con la nómina que tenía, por ejemplo, Reynaldo Rueda, hoy no encontramos un lobo guerra en el medio campo, hoy no encontramos un berrío, hoy no encontramos un copete. Y las contrataciones que se hicieron no llenan realmente ese nivel de categoría de jugadores que salieron de Atlético Nacional hacia Brasil y demás. Así que es que, por ese lado, parece que Lillo tiene desventadas en la categoría de la nómina a comparación de Reynaldo y a comparación de Juan Carlos Osorio. Pero, y hoy, hay que decirlo, yo soy ligista al ciento por ciento, pero hoy la embarró. En la planificación, en la ubicación de jugadores, colocar a Boca Negra, que en su vida yo creo que jamás había jugado por el carril izquierdo, ¿no? Mandar a Nieto como carrilero por derecha, mover tanto de posiciones a los volantes armadores. Hoy fue realmente un desastre en el tema planificación Atlético Nacional, Rafael. Pero, y tal evidente, pero yo creo que la situación puede darle vuelta al marcador aquí frente al Deportes de Solísima, mi estimado Rafael. Bueno, correcto, sí, Juan. Y en la mesa de la polémica del debate, se aludamos a esta hora a Juan Diego Arroyave. Juan, Nacional puede voltear esa torta aquí en Medellín, ¿o no? Raúl, muy buenas noches. Saludo especial para usted, para todos los televidentes. Antes que nada, quiero dar una nota luctuosa de una persona muy querida en el barrio Buenos Aires que falleció meses pasados, ahora nos venimos a enterar. Amparo Arias, muy querida, muy líder del sector, y nos contaron que falleció. De verdad, un saludo especial para la familia de Amparo Arias, sector de Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasa con Atlético Nacional? Es la pregunta de todos. Esa incertidumbre que tenía el hincha antes de iniciar esta fase final, esta fase de finales, de que el equipo no jugaba bien, parece que ahora se quiere rubricar. Porque es que es muy difícil para un técnico. Yo no cuestiono la propuesta táctica de Lillo. Antes, al contrario. Es un equipo, un fútbol muy moderno. Es una propuesta bastante interesante para que el jugador se vaya acostumbrando a lo que es la competencia en territorio europeo. Y de pronto entre a competir y cuando el equipo a futuro, porque este Nacional es planeado para ganar y para estar en torneos importantes a nivel europeo. Entonces, cuando esté allí, tenga también esa misma cultura de enfrentar estos equipos. Y, obviamente, el jugador colombiano parece no entrar en ese sistema. Porque es que lo individual es donde está fallando el equipo. En lo individual, esa parte individual deja preocupados a todos. Porque, si bien el equipo mantiene la pelota, el equipo a veces se impone dentro de los compromisos, no define. Y esa no definición es la que desespera al hincha. Algunos dicen, es que jugar bien. Muchos dicen que jugar bien es cuando el equipo es... Digamos, en la parte individual muestra situaciones importantes, jugadores que se destacan, las jugadas colectivas. Pero, infortunadamente, no está llegando a ese nivel. Y cuando no se logra ese nivel, ahí comienza la preocupación. Hoy se presenta un deporte Estolima, que si bien fue un equipo que le resolvió, le leyó el partido desde muy temprano al técnico Lillo, y por ahí comenzó a manejar, a ser influyente en el compromiso, a montarse en el partido. Llega bien esa jugada del penal, que pierde muy bien por Armani, pierde Ángelo Rodríguez. Luego el gol, que es un error que los técnicos siempre cuestionan. Nunca a un equipo de fútbol le pueden hacer un gol en pelota de costado, o así sea de tiro de esquina o de cobro de costado. Y eso la cobra a Don Nacional, que vuelve en partidos atrás a cometer el mismo error. Así que es la parte individual, no el colectivo, el que está dejando que desear en este equipo Atlético Nacional. Algo para la gente del Medellín. Hombre, un poquito de coherencia en el tema de los técnicos. Yo no sé por qué Medellín no ha pensado, no ha pensado, esto es una sugerencia, una humilde sugerencia, porque no han pensado en la escuela uruguaya, porque no piensa en alguien uruguayo. En una ocasión se le acercaron a la gente del Medellín a ofrecerle a Gregorio Pérez, y la respuesta fue, está muy viejo. ¿Qué hace Gregorio Pérez ahora en Santa Fe? Y está muy viejo, según la respuesta de todos, don Ravagol. Pero muy bien, seguimos en el debate, y a esta hora le damos la bienvenida a Hernando Enrique Aguilar, el gitano de la sabrosura. A ver, gitano, ¿lo sigue deslumbrando Nacional? No, me tiene avergonzado Nacional. Buenas noches, mis queridos amigos, qué bonito saludarles. Yo escuchando al gordo me quedé una pieza, pues. ¿Usted qué piensan? Nacional ha sido, está siendo preparado para competencias europeas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, mis queridos amigos! Cuando vemos el fútbol, cuando aquí se está diciendo que en cuatro partidos ha sido capaz de hacer un gol, cuando vemos que están despretinados en el terreno de juego, señoras y señores, que no hay coherencia futbolística en este equipo, que el libreto que le habían dejado anteriormente lo perdió, lo tiraron guaguas abajo, porque el señor Lilo no tiene idea futbolísticamente dicho aquí. Y si no fue capaz de demostrarlo en Europa, donde presuntamente procede, vino con la intención de, con unos acólitos que se ha conseguido, de decir que es que él sabe mucho de fútbol porque fue discípulo de Mengano, de Sultano, de Perencejo. Pero futbolísticamente no nos ha enseñado nada. ¿Qué nos está enseñando? Ha cogido a unos futbolistas muy buenos que tienen la institución de Atlético Nacional y lo está desperdiciando, convirtiendo un despelote que no sabe realmente qué hacer con estos muchachos, que son muy buenos. Hombre, que vamos a decir que es cierto que Nacional perdió a algunos futbolistas de clase, pero tiene algunos elementos muy capacitados en su plantel para plantearle fútbol a cualquiera que le pongan en la cancha. Pero con un técnico como este, que tiene enredado a los muchachos, no sabe qué hacer con el equipo el señor Lilo. No le ha ganado a nadie, gordo. Ni en Europa, ni aquí en Colombia, ni en ninguna parte le ha ganado a nadie. Y menos que lo venga a hacer ahora con el equipo Atlético Nacional que los tiene los muchachos. ¿Cómo terminó la tabla de posiciones en estas finales? Vimos hoy, precisamente, lo dije en un partido anterior aquí, esos muchachos estar allá llegaron por la vergüenza futbolística que sentían y que sienten. ¿Para usted es una vergüenza lo que hace Nacional ahora? Al ver que no tienen quien los maneje. Un barco a la deriva, papá. Nacional es un barco a la deriva que estos muchachos, viendo lo que está pasando, han tratado de poner a flote y tratar de rescatar un poquito la vergüenza futbolística que deben tener. Así, las cosas es muy fácil. Ah, no, es que vamos entonces a esperar que Lilo muestre lo que no ha sido capaz de mostrar en ninguna parte del equipo Atlético Nacional. Cuando acabó con el equipo, está acabando con el equipo. Y esto no lo digo yo, eso es lo que se está viendo en el terreno de juegos. Señoras y señores, bienvenidos, gócense el súper debate. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, ya regresamos, le recuerdo, señor González, los últimos cuatro resultados, Nacional con Tigres perdió, Nacional con el Cali perdió, Nacional Medellín empató y hoy, hoy, hoy perdió con el Tolima, pero, pero, sí, cuatro, cuatro. Pero, eso, eso, eso es lo que estamos analizando. Bueno, que deba había con la exposición de Aguilar. Bueno, me déjame un padero, por favor, yo me limpio la baba después de escuchar eso. Le vamos a dar una servilleta, ya llegamos, la pausa y ya estamos con ustedes, permiso. Ya vuelve el Súper Debate, por Telia Antioquia, TV en grande. Súper Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Súper Astro. Ellos no son personas cualquiera, son casa ofertas como vos, y vienen al diamante. Del 23 de noviembre al 3 de diciembre, llegan las promociones Naviembre Diamante, la mejor forma de ahorrar en tus compras navideñas. Vení que en esta temporada la recompensa es para vos. La Navidad es una época mágica que nos inspira a darles a nuestros seres amados regalos inolvidables que nacen del corazón y llegan al alma. Queremos que 2018 sea para ti un año lleno de prosperidad y deseos de vivir mejor. Son los deseos de Raúl Cardona González, alcalde de Envigado, y Laura Gómez Duarte, Primera Dama. Te invitamos a consultar toda la programación navideña 2017 en www.envigado.gov.co Vivir mejor, un compromiso con Envigado. El 3 de enero del 88 le dije sí al amor de mi vida. Y el 8 de junio del 89 nació el otro amor de mi vida. Un 5 de marzo estrenamos Casa Propia. Y el 2 de noviembre me sentí orgullosa de ser profesional. Transforma tus fechas especiales en millones con la cábala de gana. Cuéntanos cuáles son y deja que la cábala las convide y encuentre tu número para ganar. Ganar cerca de ti. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-7071. Evolucionamos tus ideas. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa en el ferrocarril de Antioquia. Megaproyecto solución de movilidad para millones de personas. Y transporte de carga y residuos. IDEA. Impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echidus. Una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia. Y con mucha variedad. Herramientas. Echidus. Una herramienta de calidad. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Estamos presentando el Superdebate. El programa diferente a todos en Radio y Televisión. Y recuerde que este mismo debate usted lo puede escuchar a través de los 10.20 AM. En emisora Claridad. De lunes a viernes desde las 12 de la tarde. Y también recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Donde podrá ver la repetición de este mismo programa. Bueno. Ahí están entonces nuestras redes sociales para que las tenga presente. Hablamos. Esta semana estuvimos realizando nuestro programa del Superdebate. Precisamente en la sede de Indeportes Antioquia. Nuestro doctor Hernán Elejalde. Allí estuvo la voz desde luego haciendo el balance. Aquí está el informe de Indeportes Antioquia. Norelquín, la voz. Señoras y señores. Aquí vamos a ingresar a Indeportes Antioquia. Estamos haciendo ejercicio. Es que se nota con esta figura haciendo barritas. Y vamos a observar y a contarles a todos nuestros televidentes que hay en Indeportes Antioquia. Porque se acercan los juegos departamentales, los juegos indígenas. ¿Cuál es el balance del año? Acompáñenme. Joven, téngame aquí. Juan Carlos Barrio. Usted es el hombre que está en toda la entrada de Indeportes Antioquia. Como vigilante, ¿se trabaja bien aquí o no? Sí, señor. Se trabaja muy bueno, excelente. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Los empleados cómo son con usted? Muy amable, muy tratable con ellos. ¿Qué tal el gerente? Excelente persona. ¿Te da la liguita el fin de semana? Claro que sí. Claro que sí. Sí, señor. ¿Puedo seguir? Sí, señor. Bien, pueda. ¿Listo, papá? Listo. Señoras y señores, chao. Nos vemos enseguida. Juaner Miller trabaja en Indeportes Antioquia y es deportista de alto rendimiento. ¿Cómo es el tema? Es un tema muy bonito porque tener la posibilidad de ser deporte de alto rendimiento y estar en la entidad también trabajando, para mí es un logro muy, muy importante porque he crecido profesionalmente también como deportista. Qué maravilla. ¿Usted conoce al negro de Luasa? La sede administrativa de Indeportes Antioquia queda en la unidad deportiva Atanasio Girardot y aquí está el gran equipo de Rafa Golinares en vivo y en directo. El viernes anterior realizamos programa en la sede de Indeportes Antioquia. Hemos llegado para hablar con el doctor Hernán Elejalde, el gerente de Indeportes Antioquia. Gerente, ¿cómo me le va? El abo, un saludo muy especial para usted. Bienvenido siempre acá a todo el grupo de Rafa Gol. Bienvenidos. Y esta es la casa de usted, esta es la casa del deporte. ¿Cuál es el balance de Indeportes Antioquia en este 2017? El abo no, es muy bueno. Bueno, nosotros hoy le podemos decir a toda la comunidad antioqueña que tenemos un avance de nuestro presupuesto en más de un 90%, donde estamos impactando aproximadamente unos 40 municipios con nuevos escenarios deportivos, donde le estamos cumpliendo a los deportistas con sus entrenadores y con los eventos, tanto nacionales como internacionales, donde a pesar de un atraso que tenemos en el apoyo o el incentivo económico, también les hemos cumplido durante todo el año. Bien, en los juegos departamentales, ¿dónde van a ser? ¿Y la fecha? El abo, los juegos departamentales van a ser ahorita en diciembre, entre el 7 y el 19 de diciembre. Van a ser en el suroeste antioqueño, en el municipio de Andes. ¿Juegos indígenas en el municipio de Jardín? Sí, en Jardín, entre el 12 y el 19, vamos a hacer los juegos indígenas, con juegos que son convencionales, como el fútbol, como el baloncesto y el voleibol, y juegos autóctonos de ellos, como subirse en una vara, donde son expertos los indígenas en ese tema. Es un compromiso de nuestro gobernador hacer estos juegos, porque no los veníamos haciendo hacía mucho tiempo en Antioquia. Es un compromiso y los vamos a hacer en el municipio de Jardín y también invitamos a los antioqueños a que se dirijan entre el 12 y el 19 de diciembre. Oiga, vamos a estar en su oficina, vamos y miramos qué tiene usted en la oficina. No, vamos la boa, ahí hay mucho trabajo. Bueno, muy bien, al doctor Hernán Lejal de Deportes de Antioquia, ahí estaremos enseguida, vamos a ver y proseguir con este informe. Sacamos las conclusiones hoy del Partido Nacional Tolima. Pienso que Nacional tiene con qué remontar aquí, porque Nacional es más que el Tolima y Nacional tiene más nómina que el Deportes Tolima. Hoy perdió, pero acá de local es otra cosa. ¿O qué piensa usted, señor González? Yo sigo creyendo en el equipo siempre y cuando cancelen los tiquetes y los hoteles que tienen reservados a partir del 10 de diciembre. Yo no sé, algo tiene que estar pasando, porque es que cuatro partidos sin gol y resulta que Nacional tiene posesión de pelota de mitad de cancha hacia arriba. Y entonces es un dominio que no se traduce en gol. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente el juego no se hace como debe ser colectivamente. Muy bien, indudablemente que Nacional va a ser supeditado a su hinchada, al jugador número 12, para empujar y darle vuelta al marcador. Pero también lo ha dicho Lillo, mis jugadores están equivocando la zona delantera en la última decisión. Es una cuestión individual, no es colectiva. Volví a repetir hoy Lillo sobre ese particular. Siguen las dudas que puede presentar este equipo en el partido de vuelta. De pronto el hincha que con ese, digamos, escepticismo para el partido de la deporte de Stoliva, pero yo creo que la fe no se puede perder. Esperemos con que sea el Atlético Nacional y aspiremos a que los jugadores que tienen que levantar nivel estén como tal. Bueno, el señor Lillo está culpando a sus muchachos de equivocaciones en la línea delantera, dice. Pero yo creo que el que está más equivocado es él. Eso dirá su muchacho, que el que está confundiendo los papeles es él. Bueno, muy bien, mi estimado Kitano, y esperamos el próximo sábado. El partido va a ser el sábado a las 7.45 en el Estadio Atanasio Girardot. Así que Nacional tiene con qué, tiene con qué. Es más que el deporte de Stoliva, pero tiene que demostrarlo en la cancha. Porque hoy el Stoliva le ganó el partido. Así que Nacional tiene que... Yo no sé si la serie está abierta ya desde Rosario. La serie está a favor del deporte de Stoliva. Bueno, señor Lillo. Uy, está entregado. Viene ganando. Entonces, de cámara, ese cuentecito usted lo... Ay, la llave está abierta, hermano. El equipo que se pone arriba, entra a la cancha arriba. Vamos a voltearle la serie. Esa es otra cosa. Pero la serie en este momento la gana Tolima. Bueno, yo hago una pausa, ya estamos con ustedes. La pausa comercial la hacemos a nombre de Fusion Tienda. Los mejores zapatos deportivos de las mejores marcas. Todas las marcas originales las tiene Fusion Tienda. Todo a crédito, sin cuota inicial. Mañana voy por mi crédito porque este tiene que ser para mí. Para mí. Tengo para pagar módicas cotas de 10 mil pesos semanales. Y para dama, mire este color tan hermoso. No, y estas combinaciones que sirven para tenis o para estar hasta con corbata. Chéverísimo. Con colores vivos para que luzcas a la moda. En Fusion Tienda, todo a crédito, sin cuota inicial. Fusion Tienda. El lujo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Y vitrinas del lujo. Mire qué vitrinas. Uy, activa únicamente con lo mejor. Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107. El PBX, 448-23-88. Vitrinas del lujo. Llame y pide una vitrina y allá se la hacemos. Y a su estilo y diseño. Bueno, y también a esta hora, don Gustavo Osorio, ¿qué camisa, qué corbata? Me gusta su camisa, su corbata. Son de covelo, de covelo, porque las camisas y las corbatas más modernas, mire este. Lo más moderno que hay en el mercado es de covelo. Bueno, covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Accesorios, pisa, corbatas, mancornas, corbatines, cargaderas. En el Centro Comercial Pionero, local 105-106, está covelo. Bueno, y si usted anda con unos muebles así, porque los niños, las visitas, las mascotas, vea cómo vuelven los muebles. Sus muebles pueden estar así, pero ojo, pueden quedar así. Uy, qué muebles. En Zapán, claro, en Zapán Muebles, le reformamos los muebles, los reformamos, y se los dejamos así, en perfecto estado. Llámenos 332-3320, 332-3320, servicio domicilio, pero llame durante toda esta semana para que lo visiten. Bueno, y finalmente, el cirujano del comentario, ¿cómo anda de frenos usted para...? Muy bien, yo voy a Unifrenos allá, en San Juan con las 70, espectacular. ¿San Juan dónde? San Juan con las 70. Sí, señor. ¿Y el carro para fin de año? No, es... Tengo la más hermosa Toyota Rap en Medellín, y allá está Full ya para diciembre. Claro, ¿por qué? Porque es que en Unifrenos tenemos absolutamente todo el servicio, y los precios cómodos, en San Juan con las 70. Ya vuelve el Súper Debate, por Telia Antioquia, TV en Grande. Ellos no son personas cualquiera, son casa-ofertas como vos, y vienen al diamante. Del 23 de noviembre al 3 de diciembre, llegan las promociones Naviembre Diamante, la mejor forma de ahorrar en tus compras navideñas. Naviembre Diamante. TENIC, en esta temporada la recompensa es para vos. Se hacían unos convites, bajan todos los campesinos, se hacían unos convites, ahí en un día 30 campesinos, y vaciaban las placas de huellas supremamente rápido. Todo el mundo nos mantenemos felices, porque esto en la otra época, esto era un pantanero, unos desastres muy horribles. Estamos muy agradecidos con el alcalde y el gobernador, porque no sé si esta ayuda tan buena. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado, con el Super Astro. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Ellos no son personas cualquiera, son casa ofertas como vos, y vienen al diamante. Del 23 de noviembre al 3 de diciembre, llegan las promociones Naviembre Diamante, la mejor forma de ahorrar en tus compras navideñas. Naviembre Diamante. Tení que en esta temporada la recompensa es para vos. ¿Quieres ser futbolista profesional? Llega a Drafts Colombia a Medellín y Bello, del 4 al 8 de diciembre. Jugadores entre los 15 y 23 años. Scouting de diversos equipos de Colombia te observarán. Más información a través de www.draftscolombia.com y al WhatsApp 320-679-5731. ¡Drafts Colombia! Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa en el puerto de Urabá, megaproyecto detonante del desarrollo, clave para la competitividad del departamento. IDEA impulsa el progreso. ¡Antioquia piensa en grande! Sigue viendo el Super Debate. Por Teleantioquia, TV en grande. Estamos en el Super Debate, los temas polémicos del día y a esta hora, a esta hora, ya tenemos, pues, el balance, la tabla de posiciones, la próxima fecha y cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia y el equipo de más taquilla en Colombia. Los datos con el nombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez, buenas noches. Buenas noches, Rafa Molina. Les presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número uno de los cuartos de final del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. La primera en Ibagué, 14.820 espectadores. La segunda en Montería, donde asistieron 8.225. Y la tercera en el estadio de Techo en Bogotá, con 3.204 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero en Medellín, 368.841. Segundo en Bogotá, 267.075 espectadores. La tercera en Cali, 246.791. El equipo con más asistencia es Junior, 242.647 espectadores. Los resultados, Equidad, 1, Millonarios, 1, Jaguars, 0, Santa Fe, 0, Tolima, 1, Nacional, 0. Y mañana se juega el partido entre América y Junior. Las llaves quedaron de la siguiente manera. En la llave A, bueno, este partido se hace mañana, Junior y América. En la llave B, Santa Fe, un punto, Jaguars, un punto. En la llave C, de los cuartos de final, Tolima tiene 3, Nacional, 0 puntos. Y en la llave D, Millonarios, un punto, La Equidad, un punto. Y la próxima fecha se jugará así. Millonarios, aumenta la equidad, Santa Fe, Emilia, Jaguars, Nacional, será rival de Tolima. El próximo sábado a las 7.45 minutos de la noche y el partido entre Junior y América. Es todo, Rafa Gol, Linares. Bueno, gracias Don Carlos Alberto Arbeláez. Así que el próximo partido de Nacional será acá en el Atanasio frente al Tolima el día sábado. Y seguimos con Indeportes Antioquia. A ver, desde luego, lo que viene de Indeportes Antioquia, el balance, ya lo hicimos y desde luego hay muchas cosas todavía que debemos de conocer de Indeportes. Con Don Elkin, la voz. En este sector de Indeportes Antioquia está la parte de abogados, jurídica, comunicación, en nombre completo. Luis Fernando Loaiza Gallego. Ocupación. Aquí en Indeportes Antioquia aparezco como profesional universitario, pero soy comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia. ¿Qué trabajo se hace aquí desde Indeportes? En la parte de comunicaciones, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la imagen institucional, los boletines de prensa, radio, televisión, en fin, todo lo que usted sabe que se hace en comunicaciones, en una dependencia u una organización. Señorita hermosa, ¿cómo me le va aquí a hecho usted? ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Xiomara Meiza, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo se trabaja en Indeportes? Excelente, muy buen ambiente. ¿Cuál es su labor aquí? Secretaria del área de comunicaciones. ¿Qué Dios me la bendiga? Muchas gracias. Feliz año. Feliz año. Igualmente, feliz año. Feliz Navidad. Gracias. Felices Reyes. Aquí la gente siente Indeportes y se pone la camiseta de Indeportes. ¿Nombre completo? Eduardo Trejos. Claro que sí, Elkin. ¿Cómo me le va? Muy bien. ¿Hincha de quién? Nacional. ¿Cómo voy al verte? A Celillo no. Señor Guzmán, usted tiene nombre de centro delantero argentino, Roberto Guzmán. ¿Funciona aquí en Indeportes? Pues yo soy abogado, contratista, asesor externo, apoyo la sugerencia de fomento y desarrollo deportivo, en todos los proyectos que se vienen adelantando en infraestructura deportiva. Se gana buena platica en Indeportes, ¿cierto? Total, esta es una entidad muy seria y muy buena para elaborar, y además muy interesante en todo el tema deportivo. ¿Vas a prestar platica? No, de eso hablamos más tarde entonces. ¿Comunicador en Indeportes, Antioquia, hace cuánto? Hace 19 años, desde 1998 estoy acá, y feliz porque es una institución maravillosa, y acá pues hacemos muchas cosas por el deporte antioqueño, que es el mejor de Colombia, indudablemente. ¿Los suyos son rayitos o canas? Esos son canas. Desde los 20 años me empezó a encanar el cabello, ahora que tengo 36, pues la situación se ha vuelto un poquito más fuerte. 36 del segundo tiempo. Me voy a acercar sobre la secretaria privada del doctor Hernán Elejalde, señora bonita, ¿cómo se llama usted? Mariluz Arenas. De 1 a 10, ¿qué tan buen patrón es don Hernán Elejalde? Tranquila que esto no lo ve nadie. No, 10. ¿Por qué? Porque es una excelente persona y un buen gerente, un buen administrador. Puertas abiertas, voy a ingresar con la venia del señor gerente, a ver qué hay por aquí, hombre. Muchos libros, muchos libros. A ver, la última edición de Soho, mentiras, hombre, gerente. Se trabaja mucho. Oiga, doctor Elejalde, ¿será el marranito para comernos en diciembre? Ese, pero ese no es Miguel Quintero, este es el marranito, este me lo hizo el hijo, eso es un regalito de él en plastilina. Sí, este es para este diciembre, me lavo. Algo al final que no le haya preguntado que quiera decirle a los televidentes. No, decirles que muy contentos de estar laburando para el deporte antioqueño, esperamos seguir haciendo cosas buenas por el deporte antioqueño y que sepan, como tú lo dijiste ahorita, esto es una oficina de puertas abiertas, aquí pueden venir todas las personas que quieran hablar del deporte en Antioquia. Con la venia suya voy a ver esta silla, la silla del gerente, bien acondicionada, vea cómo se mueve. Don Rafa Golinares, nota diferente con Indeportes Antioquia, porque Antioquia en el deporte piensa en grande. Bueno, muy bien, Don Elkin, lavo a Indeportes Antioquia por el trabajo que viene realizando, ya vienen los juegos, ya vienen los juegos departamentales en Andes, Antioquia, y los juegos indígenas en Jardín, Antioquia, eso será del 7 al 19 de diciembre. Y a esta hora, Rafa Golinares, pensando en grande, la pregunta, ¿en qué fecha se inauguró la barra de los del sur? La respuesta la tiene precisamente Felipe Muñoz, Pipe de los sur, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Golinares? Soy Felipe Muñoz, uno de los líderes de los del sur. Ayer celebramos nuestro aniversario número 20, pero que realmente los cumplimos este 27 de noviembre. Señoras y señores, es la pregunta, pensando en grande, con Rafa Golun, 27 de noviembre, nació una de las barras más grandes de Sudamérica y del mundo de los del sur, ¿cuántos años se cumplen? 20 años, lavo. 20 años, o sea que muchos de ustedes se criaron en la tribuna. Totalmente, muchos éramos adolescentes, otros eran niños, otros la verdad ni habían nacido, pero ahora estamos todos juntos y unidos y fuertes en la tribuna. Ayer el concierto un éxito, qué cantidad de buenos cantantes. Sí, sí, muy importante todo, pero lo que más quisiéramos resaltar es la unión y la convivencia de todos los hinchas de Nacional en torno a diferentes géneros musicales. ¿Se convive bien en el fútbol en Antioquia allá? Absolutamente, no que alguien me muestre indicadores de violencia dentro del estadio, que los haya afuera tal vez, pero es un problema social, no es un problema del fútbol. ¿De estos 20 años cuál título recuerda más? Bueno, hubo uno muy cercano hace poco. Sí, el 27 de julio del 2016, nuestra segunda Copa Libertadores, es algo inolvidable para nosotros, pero sobre todo porque nosotros nos sentimos haber sido partícipes. Si usted le pregunta a ese cuerpo técnico y jugadores, ellos nos van a reconocer como un jugador más en la consecución de esa Copa. ¿Apoyan a Lillo como técnico? Por el momento sí, pero si no queda campeón, no. ¿Y entonces, que solamente gana uno? Ah, no, por eso, tiene que ser campeón, si no, en Nacional solamente son bienvenidos quienes salgan campeones. ¿Eslogan, frase de los del sur? Los del sur locos por vos, soy del verde, soy feliz, siempre presentes, el orgullo está en la hinchada y muchos otros más. Señoras y señores, aquí están los 20 años de una de las barras más emblemáticas del fútbol en Sudamérica, 20 años de existencia. Dale cambio a Rafa Gol. Eh, Rafa, cambio, seguí vos. ¿Está de afeitar? No, ya me afeité ayer. No le notas. Bueno, bien, la voz, ilusión, un número de 1 a 202. 40. Nancy González, en el barrio Belencito, en la ciudad de Medellín, nos ven 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. Gustavo. 98. Héctor Bustamante, en el centro de la ciudad de Medellín, nos ven 7 personas, 3 hombres, 4 mujeres. 144. Ricardo Pedraíta, en el barrio de la Floresta de la ciudad de Medellín, nos están viendo 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres. El 16. Gustavo García, en la ciudad de Bogotá, nos están viendo 8 personas, 5 hombres, 3 mujeres. El 68. Manuel Medrano, nos ve en la ciudad de Medellín, en el barrio de la Floresta, también nos ven 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. Labón, el chap. Del 1 al 722. 600. 600. Gana con nosotros, Julián Madrid. Bueno, vamos a despedir con vitrinazos, tengo para el fuerte de carabineros de el Parque Arbí. Compañerismo integral y bravura celebran mañana su día. Felicitaciones. Para las curubas, nueva página web, especialmente para mujeres y para Diego Gómez. Marta Oliva Gómez, Tatiana Osorio Gómez en Codicar, Daisy Joana Sosa en Bello Incha, independiente de Medellín, igual que Nevi Poder. Para Jorge Ochoa, Fernando Gutiérrez, Elkin García, Mauricio Tobón Franco. Para el hijo del Siboney y el Gabel Ángulo García en Buenos Aires. Para Jorge Londoño, para Gabriel Mira, el lubricante 5 estrellas. Para la comunidad, dale gitano. Bueno, para Luz Daria y Giraldo, Hernán Mejía y Rodrigo Álvarez, Daisy Arango y Nelson Duque en el Palacio Nacional. Para el colegio Felipe de Restrepo en Itagüí, Ángela Flores, su rectora, sus hijos Daniel Alejandro, Carlos Andrés, Janet Tatiana, hinchas de Nacional Nietos, Isaac y María Clara. Un vitrinazaparado en Efrén de Cotras Unidas. Bueno, señorías, que haga el tiempo a todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En fin me acostaré a sí mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios le bendiga, permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Con el salmista. Gracias.